Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paola Forer y quiero darles la bienvenida a mi canal. Para el día de hoy quiero enseñarles a hacer este maquillaje que está perfecto para una ocasión especial o una salida en la noche. Si tú quieres saber cómo hacerlo, sigue mirando. Bueno, para empezar este maquillaje vamos a aplicar una sombra de transición que nos ayude a mezclar todos los colores que vamos a aplicar en un momento. Como son colores bastante fuertes necesitamos que se mezclen todos muy bien. Vamos a tomar un color vino tinto o sangría que últimamente está muy de moda y lo vamos a aplicar en la UV externa de nuestro ojo para crear profundidad y que nuestro ojo se vea un poco más alargado y grande. Después de difuminar muy bien el tono vino tinto, voy a aplicar un poco de corrector en mi párpado móvil para limpiar esta zona. Y voy a pasar a aplicar una sombra en tono dorado con bastante shimmer y el corrector que apliqué anteriormente me va a ayudar de sombra para que se fije muy bien y se vea mucho más pigmentado este color. Voy a volver al color vino tinto para generar más profundidad y que este color no se pierda en mi ojo con la sombra dorada que ya apliqué. Voy a tomar un lápiz delineador negro y lo voy a aplicar en la línea inferior de agua y por la parte de afuera también lo voy a aplicar para generar un efecto de smokey eye en la parte inferior de mi ojo. Voy a tomar mi delineador en gel y voy a delinear muy bien mis ojos. Voy a hacer un delineado bastante marcado. Voy a pasar a arreglar mis cejas, voy a peinarlas muy 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 bien, que todos los cabellitos queden en su sitio y voy a tomar mi lápiz delineador de cejas y las voy a marcar muy bien pero que queden muy naturales, no se nos puede olvidar difuminarlas muy bien. Luego de encrespar muy bien mis pestañas voy a pasar a aplicar mi máscara favorita. Si tú quieres puedes agregar a este look pestañas postizas pero yo decidí dejarlo así, tal cual, con mis pestañas naturales. Después voy a tomar un labial en tono café pero ustedes pueden tomar el color que les guste y que se ajuste a este look. Y listo, este es nuestro resultado final.